Lo beso, beso, vivo el momento Llegó mi tiempo de que recuerdos, varios amores y sentimientos Por igual se sabe de mucha amistad Ahí por Wasabi a mi me miraban Y por las glorias yo disfrutaba En California yo me paseaba Pero Buena Vista siempre fue mi hogar Madre querida, reina adorada De aquí la miro yo he de cuidarla A cada rato he de abrazarla A cada paso que de ahí me he de encontrar Mi padre es santo, rey adorado Siga adelante, no nos arrancamos Nosotros lo pesa, remangamos Fortaleza desde aquí yo he de brindar Y puro BV687 Saludos compañera Y esto es Máxima Potencia Sin anuense Viví mi vida, viví en mi modo Que fue corta, cumplí antojos Estaba de bote siempre en mi rollo Y más una cabrona Siempre supe enamorar Pa' camaradas y pa' mis primos Siempre al tirante toquen corridos Me tapen botes que aquí les sigo Con compapío ya me voy a festejar Ahí en el rancho sigue el relajo Con brise en vida Siempre ambientado Toque potencia para escucharlos Y una bandona para ponerme a bailar Aquí me despido Es un hasta luego Fue mi destino Luego nos vemos Hermanos queridos No sé lo por hecho Que su carnada La familia va a cuidar